¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí el Cotomotrix y estamos en el super canal del Tum Tum, de nuevo en esta super misión Tum Tum. ¿Qué onda gente? Aquí su camarada mi Tum Tum. Así es señores y estamos listos para empezar este que es Special Ops, que es Race, que quiere decir en español, que quiere decir Tum Tum. Carreritas, o carrera. Una carrera ilegal de cuatribas, ¿Qué son? ¿Snowbombies, no? Simón, se llaman, este, eh, nieve de coco. ¿Cómo se llamarán en español, güey? Mmm, motonieve, motonieve, güey. ¿Cómo se llama? R1, R1. ¡A la verga! ¿Viste eso? Mira, güey, me dieron una pistolita. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Qué vergaso me metí, güey! ¿Y aquí cómo puta disparas, güey? Con la L1, creo, güey. Sí, güey, tienes que matar a 15 para otro juego, creo. ¡Pero qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Vamos, nene! ¡Qué pedo, güey! Se atoró un pinche morralito, güey. Una pinche matita, güey, o no se diga. Sí, dale, dale, piste de reversa, coño. ¡Concha a la verga, güey! ¡Métele, métele turbina! Voy aquí en chinga, güey. Voy aquí en chinga. Yo no sé a quién puta lo voy disparando, güey. Tú dispara, tú dispara, güey. Tú dispara, güey. Voy atrás de ti, conto, güey. Dale, dale. ¡A la verga, güey! ¡Dispárale, dispárale! ¡Muere, muere, muere! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A su puta madre! ¡Pinche Coto! ¡Cómo llegaste a este día de la... ¡Dispára, dispara! ¡Ah, me regresaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya perdí, güey! ¡Choqué, güey! ¡A la verga! ¿Dónde chocaste? ¡Ahí enfrente! ¿Cómo vas a chocar, güey? ¡Si venías en putiza, güey! ¡Choqué, güey! Y ya volví a chocar, pendejo, por tu culpa. Típico que el señor control no pueda voltear, ni nada. ¡Mira, pues! ¡Qué pedo contigo, güey! ¡Volví a chocar! ¡Ahí te voy, güey! ¡Ahí tengo putiza! ¡Dale, dale! ¡Volv, volv, volv! ¡Volv, volv! ¡No mames, güey! ¡Imparable, güey! ¡A la verga! ¡Salté antes, salte antes! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! ¡Pero cómo! ¡No puedo voltear, güey! ¡Aquí! ¡Perdí, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé que estuviéramos en primer lugar, güey! ¡Qué pedo contigo! ¡Bueno, gente! ¡Pero, güey! ¡Fue este video dilató unos minutos! ¡Ni tres minutos, pero terminamos la carrera! ¡Chingue su madre! ¡Ah, huevo! ¡Aquí lo importante es diversión, o no, Coto! ¡Así es! ¡Huevo! ¡Así es! ¡Así es que nos vemos hasta la próxima, en el siguiente video, amiguitos! ¡Adiós! ¡Adiós, denes!